Bueno chicos, pues ya son las 7, a ver lo que meten hoy, algo que si que ha habido es que están regalando hoy, están regalando hoy las cosas, os pongo en situación Este FUT Champions, no lo jugué, jugué 5 partidos, quedó bronce, pues muy bien, cogen y con toda su cara me sale Ben Yedder y el Panda en sobres de mierda por no haber jugado Los Tots, obviamente, impresionante, lo habéis visto los que tuvisteis en el directo, una locura, eh, te premian por no jugar o han subido muchas las probabilidades, decirme lo que opináis vosotros Abajo, hay nuevo voto de Futis y cuidado que podemos tener nuevos trueques, tenemos nuevos trueques, hostia Fabiño B95, Manolas de 93, por fin un Paul se ha enchetado, ojo ese Fabiño, eh, un Fabiño B95 en trueques Vamos a recoger ya el trueque y hacer la votación, a ver que ponen hoy de votación, Hazard O sea, es un traspaso que va a ser, uy, que encojamos aquí, Griezmann no, no nos interesa mucho, pero un Hazard ya en el Madrid o un Joao Félix ¿Quién vota? Yo voy a votar por Hazard, porque un Hazard en el Madrid molaría tenerlo Y extremos izquierdos en la Liga Santander, que no sean Dembélé, tampoco los hay súper tochos, molaría tener un Hazard ahí Pero ojo, la opción Joao Félix también mola, Griezmann, meh, pero porque Griezmann ya está en la Liga, ¿sabes? Griezmann ya tiene una carta tocha de nuestra Liga, o sea, yo creo que o Joao o Hazard estaría guay, pues son de transfers, ¿no? Venga, vamos a ver esos trueques, que viene la cosa con el ansia Nuevos trueques, tenemos un Nian de median 90 por aquí, con unas estadísticas un poco locuras, la verdad, pero poca definición No nos interesa, pero por dos jugadores no está mal, Zaja, por dos jugadores Zaja, 91 de definición Zaja No está mal, y con sus, eh, también 5 de skills, cosa importante, eso sí, 3 de pierna mala Pero oye, un Zaja chetao por dos trueques de mierda, no está nada mal Mañana recordad que van a venirse muchos más trueques en los objetivos, eh, semanales Tenemos este de lasaña, que bien lasaña, yo soy más de canelones, pero bueno, 93 de definición, carta bastante chetada de lasaña Ojo, otro Janusak, que ya hubo un Janusak y un lasaña, en verdad, en su día ya hubo un lasaña y un Janusak en adjetivos O sea, en trueques, vamos a ver, no le quería dar a completar, quiero ver lo que stats que tiene Pues bueno, pero un segundo, Janusak no se había marchado de la Real Sociedad Yo creo que se había marchado ya, ¿no? Pues bueno, hostia, un sobre Ultimate por solo 5 trueques, un Courtois de medio 24, hostia, con lo chetao que está Courtois Con lo roto que está Courtois este año, cuidado, eh, Courtois por solo 4 trueques puede estar bien Podría ser uno de los mejores porteos del juego, que el Courtois normal ya va muy bien Un Renato Sánchez, súper chetao aquí con 5 Ciprián con 88 de media aquí, con 6 Vamos a ir a las estadísticas, porque este Renato va con muy buenas cosas, pero a estas alturas los hay mejores Más que nada por los números, no tiene malos números, pero a estas alturas hay mejores Y en el caso Ciprián, más o menos de lo mismo, no pillaría ni a Renato, ni a Ciprián Luego Manolas, eh, muy buenas estadísticas de... de defensa, o sea, una barbaridad Este Manolas 100x rotísimo, además centrales este año en la Serie A, además de Koulibaly y Itz y tal No hay ninguno que digas es el más top, así que este Manolas puede ser uno de los mejores del juego Y ya pues con su, con el Napoli Luego tenemos a Poulsen, que es que yo decía 95 de definición, 90 aceleración, 90 y es de velocidad Una locura de carta y además 1.93, sí, no tiene ni 4 de skills ni nada, pero una locura Pues creo que por tener solo 3 de skills y tal, creo que se han pasado un poco poniéndolo por 8 troikes este Poulsen Tenemos a Fabiño por 9, madre mía chaval, que es esta bestia 81 de agilidad, bueno, una carta bastante, bastante buena Con 84 de ritmo y demás, aunque yo si tuviera el Fabiño Live no me haría este Y luego tenemos... ¿Sobre de icono stop? ¿Es prime? ¡Es un icono prime! Por 10 troikes, un icono prime Así que puedes hacer el icono y cualquier cosa de 4 ¡Hostia! Icono y curtoa, chicos, lo tengo clarísimo Yo este mes, en caso de que pueda jugar, porque el último mes no conseguí todos Pero en caso de que este mes pueda conseguir todos los trueques Que hay que tener mucha fuerza y voluntad porque ya estamos en agosto Y es conseguir todos los trueques en un mes para que probarlos unos 10 Porque septiembre ya viene FIFA 20 Pero coño Creo que puedes conseguir, a no ser de que hayan rebajado los trueques Puedes conseguir a curtoa y el... y el... y el sobre de icono No sé de que son menos ¿Son solo 10 trueques me estoy diciendo? ¿Son solo 10 trueques este mes? Claro, no leí la pantalla inicial No la leí, la pantalla inicial Y puede ser que solo sean 10, sí Puede ser que sean solo 10, puede ser, ¿eh? Todo el mundo me estoy diciendo que son solo 10 Ah, vale, este mes solo 10 trueques Vale, chicos, este mes son solo 10 trueques me están diciendo Vale, vale, vale Son solo 10 trueques, pues es un icono prime No está mal tampoco, ¿eh? No está mal tampoco No está mal tampoco No han sacado hoy, por cierto, ningún nuevo icono Vale Ningún nuevo icono han sacado... han anunciado hoy los de EA Hoy han descansado un poco Así que... Esto es lo que tenemos hoy nuevo Los trueques Dejadme en comentarios por quién vais a ir Salen 10 trueques solo, ¿no? ¿Salen solo 10 o son 14? Mirad, vamos a verlo más fácil todavía Coño, es que también yo me complico solo Cambio usuario Me pongo cualquier otra cuenta Mira, una cuenta secundaria Lo vamos a comprobar ahora Porque no leí el texto Así salimos ya de dudas Porque ahora hay gente diciendo No, que es que son 14 No, son 10 Discutiendo ahí la hostia Culpa mía por no leer La esa Aunque bueno Vosotros podéis iros para atrás Y ahorraros esta parte del vídeo No va a llegar a los 10 minutos tampoco Para los que ya estén ahí con la vena Y va a llegar a los 10 minutos Solo con esto A los típicos normales Que dicen Oh, voy a llegar a los 10 minutos Son unos genios Vamos a ver lo que pone, ¿vale? Si abres con otra cuenta Te sale... Te sale aquí Vale Votación de los futis Aquí nada Trueques No sale nada No sale nada No sale nada Y si no sale nada En teoría son 14 Si no sale nada En teoría son 14, chicos No saliendo nada Son 14 No saliendo nada Son 12 O sea, 12 14 Y ya hay tantos números Me estoy quedando loca Así que bueno Vamos a mirar Qué más ha salido Pero creo que no ha salido Nada más, ¿no? Las marquesinas Y poco más Las marquesinas Y poco más Creo yo que tal Ya os digo Son 14 Yo creo que van a ser 14 No tiene sentido No tiene ningún tipo de sentido Que... Que el último mes Cojan y tengan menos trueques Así que creo que van a ser 14 ¿Vale, chicos? Como todas las semanas Yo creo que van a ser 14 En el texto No pone nada En la intro En la intro del vídeo Si ponía algo Podéis leerlo Y me lo ponéis en los comentarios Pero yo creo que van a ser 14 como siempre Ya os digo Creo que van a ser 14 O sea No tiene sentido Que la bajen a 10 Por mucho que me pongan en el chat Creo que van a ser 14 ¿Vale? A pequeña distancia De que en el texto Salía un texto light Y tal Como siempre son 14 Serán 14 ¿Vale, chicos? En Foodbin Salen que son 14 Los trueques Pues mira Más que... Pues ahí lo tenéis No sé Los que decían que eran Los que decían que eran 10 Pues son 14 Claro 10 son el trueque Pero claro El icono Pero aunque Aunque la cosa más Cara de los trueques Salga que te cuesta 10 No quiere decir que solo haya 10 trueques ¿Sabes? Entonces son 14 Son 14 como siempre los trueques No tiene sentido De que el último mes Quiten 4 trueques de risas Van a ser Yo voy a ir a por el icono Como os digo Y a por Courtois No tiene sentido Que haya menos trueques Y vamos a ver Que más ha salido Antes de... Antes de nada Vamos a ver Que ha salido hoy también Directo Tenemos el sobre de día de votación Tenemos un trueque aquí Ya de SBC Y tenemos Algo más Las marquesinas Y nada más Vale Vamos a hacer el sobre este Lo abrimos Y acabamos el vídeo Venga El del día de votación de Futis Vamos a hacer este... Este sobre Y acabamos por hoy Que es un sobre Como siempre de 45k Y ahora mismo Que están tan chetadas Las... Los sobres y todo esto Algo nos puede salir Así que Vamos a ver ya Vamos a ver Que más hay por aquí Igual me salta algún SBC Riveri Me... Me acabo de salir Me voy a saltar un Riveri Bueno, ahora lo vemos Igual... Igual el chisiego ahí Ha sido clave, ¿no? Igual el chisiego ahí Vale, voy a mirar Voy a mirar Que está el chat Que va a explotar Explotar Han metido ahí A Riveri Ah, aquí está Riveri Oye, pues este lo quería mucha gente Lo estaba pidiendo muchísima gente Riveri Riveri Que volviera Riveri Fin de una era Es cierto Dos plantillas piden 85 y 86 Con... Con un if No está mal Ahora que los ifs están baratos Y las medias están muy baratas Eh... Está bastante bien Este Frank Riveri Vale, sí, chisiego Chisiego Confirmamos otra vez el chisiego Ahí está Otra vez el chisiego Sí, señores Pues tenemos a Riveri Fin de una era, eh No está nada mal Yo incluso igual Que me había comprado hoy a Dembélé Igual vendo a Dembélé Y me hago este Riveri Luego ahora en el directo Y voy a ver que piden En las marquesinas En plan equipos Para no cagarla Piden jugadores Vale, no voy a entregar Jugadores Ni de la... Ni de la Ligue 1 Ni de la... Bundesliga Vale, en el... En el sobre este Ni Ligue 1 Ni Bundesliga En el sobre este día de votación También me sirve para algo Vale Ni Ligue 1 Ni Bundesliga Pues al final sí que va a llegar A los 10 minutos Pues bueno Me la suda Que no le guste Pues que no vea vídeos ¿Sabes? Es que también está ahí No lo tenía esperado Pero claro Si salen más sms y más cosas Pues bueno Ahí está Que también es verdad Que es mi canal ¿Sabes? Que puedo hacer vídeos De la duración Que me salga de ahí abajo Pero bueno Ya sabéis que siempre me gusta decir O sea, ser transparente ¿No? Deciros pues Cuando quiero que llegue Y cuando quiero que no Hoy pues me da igual que llegara Pero bueno Va a llegar Que no le guste Ya saben Vamos a coger aquí Dani García No El Viviani este Porque creo que vamos a tener De sobra las medias Vale Digo No vamos a poner Liga portuguesa Ahí pongo uno Bien ahí Chicos El MI Ocampos no Cheriseff Podemos ponerlo sin problema El MCO Ponemos aquí a Quintero Y la quimia Que no la vamos a tener igualmente ¿No? Y delantero centro Tenemos a este Eder 78 Ay ¿Por uno de química? ¿En serio? ¿En serio por uno de puta química? ¿De verdad? ¿De verdad por uno de química? 44 44 44 44 Vale 47 Pero aquí no nos da la oración Joder macho Pues quito a este Y pongo al saco este Que tiene 80 de media Y a tomar por culo Madre mía Me cuesta hacer un puto SVT ¿Sabes? Hasta un puto SVT Me cuesta Venga Y hay que ver los sobres Que hay en la tienda ¿Vale chicos? Pero esto lo haré en directo Recuerda que estamos en directo en Twitch Tengo que ver ¿Qué sobres hay? No Esto no lo voy a abrir Vale Lo siento Sobres de 25 Que ahora no los abro Si hubieran salido sobres de 50 O algo así Con monedas obviamente Hoy Hoy no nos camina El sobre de 45 Con lo bien que iba estos días Hoy no nos camina No nos sale ni panel Pues nada chicos Pues nada Decidme a vosotros que os ha salido Que vais a coger en estos nuevos trueques Nos vemos Si venís al directo Ahora vamos a hacer las marquesinas ¿Vale? Vamos a hacer las marquesinas Y quizás también me haga Frank Ribery Así que Si queréis ver todo esto Veníos al directo Estamos abajo en Twitch Y ahora nos vemos chicos Un saludito a todos Y chao chavales Adiós